¡Pokemon! Como Знаje болca Pokémon Pokémon ¡Pokemon! ¿Qué «Pokemon» Sé todo esto para ti «Pokemon» ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Que mueva esta burrátita! ¡Buévete! ¡Que mueva! ¡Que mueva esta burrátita! ¡Y toda la gente! Pента, peta, peta... Puhaoma, p photua... Puhaoma, porta, puha supua... Puhaoma, puha waoa... Surgulutu el de r blessings Estoy rastrando Palmers P recollulutu el de rущност P68 учito ¿Qué? Puhaoma! No te miro ni te copio Entonces estoy rastrando Colgate A la chica de mi cabida el amigo de esta rienda ¡Vamos, te mando! ¡Piense en el cielo! ¡El capo es como con el colorido! ¡Vamos, te mando! ¡Vamos, te mando! ¡Pupapu! ¡Pupapu! ¡Palmas arriba! ¡Pupapu! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.